Como les decía, este es el espacio de saber andino, este es el séptimo espacio del que estamos ya trabajando. Hemos estado trabajando desde diciembre del año anterior en diferentes temáticas alrededor de la adaptación al cambio climático en la región andina, con dos propósitos bien interesantes. El uno es unir actores e instituciones que tienen una experiencia o que están interesados en hablar de la adaptación al cambio climático en la región andina, y al mismo tiempo que podamos tener una reflexión regional de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, como una idea de que la gente se pueda conectar, que puedan existir también réplicas alrededor de los procesos que estamos haciendo. Hemos tenido temas alrededor de género, temas alrededor de la gestión de la información, temas alrededor de la gobernanza y varios otros temas que hemos estado tratando, pero ahora nos trae uno en especial a colación, que es el que tenemos ahora y por el cual tenemos a nuestras invitadas. Vamos a hablar de la gestión de conflictos por el agua, una estrategia para fortalecer la toma de decisiones territoriales. Y lo vamos a hacer a través del caso de la cuenca del lago de Tota en Colombia. Un ejemplo de un proceso, de una gestión que fue armada durante los últimos años, y que para eso vamos a tener entonces a nuestras invitadas para que nos hablen de este tema y que podamos hacer también una reflexión alrededor de la gestión de conflictos. ¿Por qué es relevante tener en cuenta la gestión de conflictos en un proceso de adaptación al cambio climático y la variabilidad climática? ¿Qué conflictos por el agua existen y por qué se han dado? ¿Cómo se desarrollan los diálogos para la resolución de estos conflictos? ¿Cuáles fueron los retos más relevantes y cómo se logra trabajar en un terreno concreto como es el lago de Tota? Estas y muchas preguntas que tenemos ahora las vamos a intentar trabajar durante esta hora y media de conferencia que vamos a tener. Antes de empezar la conferencia y de presentarle a Lucelena Hernández, me gustaría, Saskia, si es que tú puedes tomar la palabra para que nos hagan una pequeña pregunta, una pequeña interacción con el público para saber y conocer qué es lo que ustedes creen alrededor de lo que significa hacer gestión de conflictos, en este caso muy específicos respecto al tema del agua. Así que adelante, Saskia, por favor. Buenas tardes con todos. Qué gusto estar en este espacio. Mi nombre es Saskia Flores. Les saludo desde Quito, Ecuador. Y yo soy líder de todas las actividades de capacitación en Condesan. Así que estoy muy a gusto compartiendo este espacio justamente de intercambio y de aprendizaje en un tema tan importante como es la gestión de conflictos socioambientales para la adaptación al cambio climático. Les he dejado en el chat del Zoom un link en el que justamente lo que queremos es, como dijo Malky, contestar algunas preguntas. Entonces estamos viendo una pregunta en pantalla ahora mismo que queremos que ustedes nos contesten para hacer de este espacio algo más interactivo y conocer también qué es lo que ustedes piensan sobre la temática que vamos a conocer hoy. Las expertas nos hablarán dentro de unos minutos de esto, pero ya podemos ir conociendo lo que ustedes opinan y lo que ustedes saben sobre este tema. Entonces la pregunta que les tenemos a ustedes hoy es, ¿por qué es importante gestionar los conflictos socioambientales dentro de un proceso de adaptación al cambio climático? En otras palabras, ¿qué tiene que ver la gestión de los conflictos con la adaptación al cambio climático? Y tenemos ahí una serie de respuestas que ustedes pueden escoger metiéndose al link y contestando ahora mismo. Tenemos una respuesta que dice así, para resolver las problemáticas ambientales de un territorio y así hacerlo más resiliente. Otra opción puede ser para resolver inequidades históricas o recientes que contribuyen a la vulnerabilidad de un territorio. Para construir relaciones saludables entre actores, algo vital para una adaptación continua o todas las anteriores. Entonces les invitamos a que se metan a este enlace. Tenemos apenas siete respuestas en pantalla. Por favor, contesten esta pregunta para ir obteniendo las respuestas y poder ir comentando. Entonces, justamente las intervenciones que tenemos a continuación nos van a hablar, no solo de un marco teórico que va alrededor de la gestión de los conflictos, pero también de ejemplos aterrizados en territorio, de cómo se puede gestionar un conflicto y qué tiene que ver eso con la estrategia, unas estrategias de adaptación al cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad de un territorio y las fortalezas de adaptación del mismo. Entonces, ya vamos llenando este cuadro, vemos que hay distintas opiniones y no es mi rol en este caso decir la respuesta correcta. Creo que podemos revisar los resultados y justamente luego dar paso a las ponencias que tenemos a continuación y ver cómo todos estos distintos ámbitos de la gestión de los conflictos para resolver problemáticas ambientales se conjugan con lo que tiene que ver la adaptación a los cambios globales que estamos viviendo en este momento. Ya tenemos algunas respuestas. Vemos que más de la mitad de quienes han contestado ya piensan que tiene que ver con todas las anteriores. Es decir, con que resolviendo las problemáticas ambientales, en este caso podría ser, por ejemplo, el tema de la contaminación del agua, de la reducción de la regulación hídrica, ¿no es cierto? Resolver ese problema podría hacerle a este territorio más resiliente. Hay quien opina también que para resolver estas inequidades históricas o recientes, porque esas inequidades a veces estructurales inclusive contribuyen a que un territorio sea vulnerable. Para construir relaciones saludables entre actores, actores que se comunican, actores que tienen una gobernanza establecida, que tienen canales de toma de decisiones claros, equitativos y democráticos, puede ser que se adapten mejor a los cambios continuos que estamos viviendo, ¿no? Y hay quien opina que la conjugación de estos tres factores, es decir, todas las respuestas, tienen que ver con la gestión de conflictos y contribuyen a una buena adaptación del cambio climático. Vamos a esperar unos, un minutito más, pero si vemos que ya no se llenan más de respuestas, pues nos quedamos con esta imagen, nos quedamos con este amarillo grande de todas las anteriores, y en este caso le dejaría yo paso a Malki ya para que haga la presentación de la siguiente ponencia, de la persona que nos va a hablar justamente de este tema que nos convoca hoy, la gestión de los conflictos alrededor del agua y la adaptación al cambio climático. Nos vemos después de un momento conmigo. Muchas gracias. Gracias, Saskia. Gracias por hacer esa pequeña interacción. Es interesante ver cuál es la opinión o de alguna forma conocer qué es lo que estamos pensando alrededor de conflictos, pero para eso en realidad lo que tenemos entonces es una ponencia que va a estar a cargo de Luz Helena Hernández. Yo le voy a presentar a Luz Helena. Ella es antropóloga con formación en pedagogía, artes, género y políticas públicas, vinculada a procesos socioambientales creativos con énfasis en desarrollo humano, diversidad cultural, conservación, equidad de género, desarrollo de competencias científicas y reconocimiento sensorial desde hace 20 años, con desempeño en todos los niveles de la educación y la formación de docentes, así como en procesos comunitarios y entidades de investigación y gestión socioambiental, como coordinadora, consultora y asesora desarrollando actividades de planeación, diseño, formulación, ejecución, seguimiento, evaluación de proyectos con participación en la comunidad. Luz Helena fue parte de este proceso de gestión de conflictos del agua para el caso de la cuenca del lago de Tota en Boyacá, Colombia. Yo no voy a explicar de qué se trata porque le vamos a dejar a Luz Helena que lo haga y es como el centro de atención que tenemos en este momento para entender un poco más un estudio de caso muy en particular y después poder llegar a hacer una reflexión andina regional y también, por supuesto, tener las preguntas del público para saber qué es lo que están pensando y qué es lo que tienen preguntas para Luz Helena. Así que, Luz Helena, muchas gracias por aceptar. Yo voy a apagar mi cámara y simplemente voy a poner la presentación, pero adelante, la conferencia es tuya. ¿Estás con los dos micrófonos encendidos? Probablemente, Luz Helena. O probablemente tu audio es tu parlante, tal vez. No te escuchamos. Hola. ¿Ahí, ya me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos, Luz Helena. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿tú me pones la presentación? Listo. Bueno, pues, buenas tardes para todas y todos. Pues, primero agradecer a Condesan por invitarme a este espacio. Siempre agradecida por haberme permitido formar parte del proyecto AICA, este hermoso proyecto que, como decía mal, que se desarrolló en la cuenca del lago de Tota. Y, pues, hoy vamos a hablar de ese proceso de gestión de conflictos asociados al agua dentro de los procesos de adaptación al cambio de la variabilidad climática. ¿Qué hay, qué relación hay entre esos dos elementos? Entonces, continuemos, Malky, por favor. Y, bueno, tenemos que el proyecto AICA es un proyecto de adaptación al cambio de la variabilidad climática que se desarrolla o se desarrolló entre cuatro países andinos, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, con el objetivo de generar y compartir información y experiencias relevantes frente a la adaptación al cambio de la variabilidad climática con diferentes énfasis. En el caso de la cuenca del lago de Tota, se trabajó en la adaptación de los procesos agropecuarios en este ecosistema lagunar. Sigamos. Y, pues, el proyecto AICA tuvo unas características muy importantes. Una de ellas fue, por ejemplo, la transversalidad del enfoque de género y otra, el requerimiento de hacer el abordaje de los conflictos socioambientales para fortalecer la capacidad para la adaptación al cambio de la variabilidad climática. Este es un elemento que no se había tenido en cuenta en otros proyectos y que dentro de este proyecto tuvo una importancia muy, muy, muy relevante, ya que permitió avanzar a partir de ese abordaje de los conflictos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para la adaptación. ¿Cómo se hizo? Iniciamos entonces con un análisis de actores y de conflictos, entender qué estaba pasando en el territorio, entender quiénes están en el territorio y cómo se relacionan. Después de eso, hicimos la validación de ese análisis con los actores interesados, es decir, con esos mismos actores identificados. Se hizo la validación de este análisis realizado, porque, pues, ese análisis no puede ser hecho por una sola persona. Inicialmente, pues, claro, nosotros como profesionales hacemos un aporte, pero esta construcción tiene que ser una construcción colectiva para que funcione. Si no, pues, no nos va a funcionar. Posteriormente, el establecimiento de unos espacios de interlocución y debate para poder abordar estos conflictos. De allí avanzamos a la construcción conjunta de un plan de gestión de conflictos y, pues, que queda la implementación de estrategias, de estas estrategias construidas de manera conjunta entre todas y todos y, pues, posteriormente el monitoreo y seguimiento a los acuerdos logrados. Sigamos, Malke. Ese análisis de actores incluyó inicialmente un mapeo de las relaciones entre los actores, como les decía antes, poder entender, poder caracterizar esas relaciones entre los diferentes actores en el territorio, no solamente saber quiénes están allí, sino cómo se relacionan y cuál es su posición frente a las situaciones que se vienen presentando en el territorio. Entonces, esto nos lleva a entender como esta suerte de relaciones que se ven allí en ese gráfico un poquito enredadas, en ese esquema como de célula en donde tenemos a las alcaldías en el centro de esas relaciones y vemos generando una serie de relaciones a nivel local, regional, nacional y hasta internacional, que contribuyen a entender lo que pasa en el territorio. Sigamos. Se hizo también un análisis de los procesos de reorganización adaptativa. ¿Esto qué es? Esto es entender qué es lo que ha pasado históricamente en el territorio, cómo se han desarrollado las relaciones en el territorio y qué tienen que ver esos elementos históricos y culturales con la forma en que van cambiando los ecosistemas. Entonces, aquí yo creo que ustedes lo ven muy pequeño, no sé si lo alcanzan a ver, pero partimos de identificar unos momentos, unos momentos en los que nos vamos moviendo en esta relación, ¿verdad? Un primer momento en el que partimos o entendemos el territorio desde el conocimiento propio, desde esa configuración ancestral, en donde hay una relación armónica, que no sería perfecta, pero mejor que la que tenemos en este momento, sí, una relación armónica con la naturaleza, con estos elementos, con una concepción sagrada del territorio, y de allí pasamos a un impacto fuerte que fue la llegada de los españoles y cómo en ese proceso se cambian esas relaciones con el espacio. Entonces, aparecen elementos que antes no existían en este territorio, como, por ejemplo, la existencia de la propiedad privada, el imponer cercas, el monocultivo, los cultivos que se desarrollaban antes, pues aquí en América eran bastante variados, y a partir de esa incursión española, pues se viene el monocultivo, viene el uso del agua de manera extractiva, se pierde ese carácter sagrado y por eso ya no importa ensuciar las fuentes de agua. Hay cambios muy importantes en esa relación con el territorio que se van viendo, se van expresando en el agotamiento de los recursos. Continuamos a un proceso, a un momento ya en todo lo que tiene que ver con la independencia y el inicio de la república, en donde se fortalece esa visión del lago como objeto de explotación. Y se empieza a concentrar la propiedad, a fragmentar la propiedad, y se crece bastante este fenómeno de la extracción del agua del lago de Tota hacia el valle de Sogamoso. Se hace un túnel para sacar el agua que va desde el lago de Tota hasta el valle de Sogamoso y eso genera unas implicaciones bastante fuertes en el territorio. Este primer túnel es bastante rudimentario, pero luego en este momento cuatro que vemos hacia el centro del gráfico, allí tenemos como un afianzamiento de ese extractivismo, un aumento del minifundio, un uso industrial del agua. Ya aparece, Hacerías Paz del Río aparece en otros actores ahí en el territorio, como Hacerías Paz del Río, como las trucheras, la cebolla, otro tipo de producción que fortalece esas relaciones de extractivismo. De allí pasamos a un momento de intervención institucional desde 1969, casi hasta la actualidad, en donde a través de las corporaciones autónomas regionales que surgen en ese momento, se da una intervención institucional generando obras de infraestructura que crean unos problemas en el territorio, que vienen a modificar la configuración del territorio y nos generan unas problemáticas bastante fuertes. Luego, ya como a partir de 2012 hacia acá, en esta parte de arriba, tenemos un momento de resignificación del lago de Tota, de valoración de los servicios ecosistémicos, aunque hay un aumento de las presiones y se presentan unas decisiones unidireccionales. Y esto desemboca en este momento 7, que es el último que tenemos aquí, en donde, pues es el momento de la actualidad, en donde hay una crisis de la gobernanza, de la situación ambiental del lago de Tota, se presentan una serie de problemáticas que generan conflictos y pues allí tenemos esa confrontación de intereses. Sigue Malky, por favor. Bueno, aquí es importante diferenciar entre qué es una problemática socioambiental y qué es un conflicto socioambiental. Una problemática es una situación que produce una afectación en el territorio, mientras que en un conflicto socioambiental yo debo identificar esas posiciones encontradas frente al problema. El problema puede existir, pero si todos pensamos lo mismo frente a la situación, no hay conflicto. El conflicto se presenta cuando estamos pensando cosas diferentes, cuando tenemos posiciones encontradas frente a esa misma situación problemática. Continúa, por favor. Bueno. Para identificar esas problemáticas se hizo una revisión documental bastante extensa, la conversación con varias personas de la comunidad y a partir de entender esos problemas, de extractar esas problemáticas de esas diferentes fuentes, llegamos a concluir que se presentan básicamente tres conflictos. Uno es el que tiene que ver con el pensamiento, con la forma en que entendemos el territorio. Es decir, si entendemos a la laguna como se entendía desde el pensamiento ancestral como sujeto de derechos o si entendemos al lago como objeto de explotación, al lago ya desde la concepción geográfica, desde la manera de entender los cuerpos de agua desde esa concepción occidental. El otro conflicto es el que tiene que ver con la conservación de los atributos ecosistémicos del lago y la producción. ¿Podemos mantener los atributos ecosistémicos del lago y hacer producción al mismo tiempo? ¿Por qué tenemos ese conflicto entre esas dos situaciones? Y el tercero es el que tiene que ver con la gobernanza y que se ha dado pues básicamente porque las decisiones se han tomado de manera unidireccional desde solamente unos actores en el territorio sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de la población. Entonces, pues, en esas circunstancias sigue Malqui, por favor. A ver, aquí no me pasó la diapositiva. ¿Tú me puedes hacer un favor? Es que no puedo quitar el formulario del evento de la pantalla del computador y esa sí pasó. ¿Estás viendo la presentación la diapositiva o no? No, estoy es que estoy viendo el formulario del pre-evento atravesado en la pantalla y no lo logro quitar. Bueno, allí iniciamos entonces con el proceso de creación o de construcción conjunta de ese plan de gestión de conflictos y ese plan de gestión de conflictos nos nos lleva primero a validar ese análisis que se había realizado mediante algunos talleres presenciales, algunos talleres virtuales. Hay que recordar que estábamos en plena pandemia, entonces se realizaron varios talleres de manera virtual en donde fuimos analizando cada uno de esos conflictos y pues validando con las comunidades si el análisis o la interpretación que se había realizado de esa realidad que se vive en el territorio era la adecuada no en campo en espacios de la pandemia pero lo que logramos allí identificar es que efectivamente se validaba esa interpretación que se estaba haciendo sobre los conflictos y pues eso nos permitía continuar en la construcción de ese plan de gestión de conflictos. Continuemos. Bueno, entonces dentro de ese plan de gestión de conflictos inicialmente identificamos cuáles podrían ser esos espacios de interlocución y debate y estaban ya en la cuenca del lago de Tota unos espacios generados de interlocución y debate desde el consejo de cuenca del lago de Tota desde la mesa permanente por el lago de Tota pero eran procesos que estaban inactivos que no se estaban movilizando en el territorio entonces por eso se generaron otros espacios de interlocución y debate a través de unos talleres en los cuales se empezó pues a hacer la construcción de este plan de gestión de conflictos continúa por favor se realizaron entonces tres talleres alrededor de los tres conflictos identificados estos talleres fueron también talleres virtuales de los que se obtuvieron pues unos insumos bastante importantes sigamos por favor entonces frente al frente al primer conflicto que es el que tiene que ver con la forma de pensamiento cierto con cómo entiendo a la laguna como sujeto vivo sujeto de derechos o al lago como sujeto de explotación se lanzó la pregunta sobre si la cuenca del lago de Tota tenía derechos la cuenca del lago de Tota tiene derechos y pues muy interesante que el 100% de las personas que respondieron a esta pregunta mediante una encuesta nos dijeron que sí tenía derechos y pues hicieron como un listado de cuáles podrían ser esos derechos pero adicionalmente a eso se hicieron unas preguntas concretas para el reconocimiento de derechos del lago de Tota como fue un decálogo de derechos del lago de Tota y la propuesta de declararlo como patrimonio hídrico de la nación sigamos y además se propusieron unos pasos a seguir para el reconocimiento de derechos de la cuenca del lago de Tota esto fue un trabajo conjunto trabajado pues a través de esta herramienta del del yambor en donde de manera colectiva fuimos construyendo esta estrategia a partir de los aportes de cada uno y cada uno de los participantes sigamos frente a la segunda pregunta es decir el segundo taller trabajamos sobre afectaciones que generan nuestras actividades productivas sobre los ecosistemas de la cuenca del lago de Tota como el conflicto está dado frente a la conservación de los atributos ecosistémicos del lago contra estas estrategias productivas entonces nos preguntamos qué afectaciones generan nuestras actividades productivas sobre esos ecosistemas y lo interesante de esta pregunta es que aunque algunas personas reconocen esas afectaciones muchas sobre todo de quienes quienes son quienes las generan pues no las reconocían nos decían que no que no había ninguna afectación y pues que al contrario estaba todo dado en términos positivos aquí tuvimos el aporte muy importante del doctor Rito Alfonso Pérez Preciado que es pues una persona aquitanense que hizo aportes pues muy importantes al país y pues lastimosamente murió hace poco el doctor Alfonso Pérez compartió con nosotros en este espacio su análisis de los problemas reales de la cuenca del lago de Tota y a partir de ese análisis y continuamos Malqui por favor a partir de ese análisis entonces planteamos unos pasos a seguir para conciliar esas actividades productivas con la conservación de los ecosistemas sigue por favor y finalmente frente a frente a este conflicto que tiene que ver con la gobernanza con la toma de decisiones sobre el territorio se preguntó cómo se tomaban las decisiones sobre la cuenca del lago de Tota y cómo se deberían tomar y pues el 77.8 de las personas nos dijo que las decisiones se han tomado de manera inadecuada básicamente que no se tiene en cuenta a la mayor parte de la población porque las decisiones se toman sobre intereses particulares y no sobre los intereses de la mayoría y a la pregunta sobre qué podemos hacer para tomar mejores decisiones sobre la cuenca del lago de Tota pues nos surgen elementos como falsar comunicación tener conciencia de los impactos producidos escuchar participar concertar reconocer educar tener sentido de pertenencia controlar el uso del suelo implementar los planes que han sido diseñados etcétera sigue por bueno y todo este proceso nos contribuye finalmente a una hoja de ruta para la sostenibilidad del proyecto AICA a nivel de gobernanza comunitaria es decir un proyecto está en un momento histórico dentro de una comunidad pero se va y tiene que haber una gobernanza comunitaria tiene que haber una capacidad de tomar decisiones sobre el proyecto después de que el proyecto se vaya entonces este era pues el objetivo de todo este trabajo que hicimos fortalecer esos elementos de la gobernanza comunitaria a partir de la gobernanza del agua a partir de la gobernanza ambiental y entendiendo que las comunidades tienen que estar en capacidad de tomar las decisiones sobre su territorio y eso se hace como a partir del fortalecimiento de esas formas de organización de sus arreglos institucionales de esas normas y acuerdos propios teniendo siempre en cuenta un enfoque diferencial y de derechos que considera esa diferencialidad frente al género la interculturalidad los grupos secretarios las diversas consideraciones culturales y de pertenencia étnica y que debe haber una interseccionalidad es decir que esas diferencias se debe entender la complejidad de esas diferencias en el territorio y pues finalmente esto nos lleva a la ejecución y al monitoreo permanente después de que el proyecto se vaya de las personas sobre las acciones del proyecto y pues con mucha satisfacción tengo que decir que eso se está viendo en este momento en la cuenca del lago de Tota que una vez finalizado el proyecto las comunidades no se quedan allí sentadas diciendo se fue el proyecto ya hasta aquí llegamos sino que continúan en su proceso de fortalecimiento a partir de las herramientas que allí quedaron continúan aquí por favor y pues bueno esto nos lleva a esta hoja de ruta nos lleva a poner la atención sobre tres elementos fundamentales fundamentales uno la generación de información como desde un proyecto en donde se encuentra una situación de conflicto o sea cómo contribuye el proyecto y cómo contribuye la adaptación al cambio climático a la resolución de este conflicto entonces inicialmente es muy importante la generación de información poder contribuir a reducir un poco esa incertidumbre que si los niveles del agua han subido que han bajado que si realmente se contamina que si no se contamina que cuáles son las condiciones del territorio eso a eso se contribuye a través de la generación de información segundo hay que tener unas propuestas metodológicas de interacción para la adaptación y esas propuestas metodológicas están dadas desde ese plan de acción de género desde una propuesta de educación y articulación comunitaria desde este mismo plan de conflictos desde la acción de las comunidades para su involucramiento en la implementación de las medidas de adaptación y por supuesto en los procesos de comunicación esto nos lleva a la conformación de unas comunidades de conocimiento unas comunidades de conocimiento en las que se fortalezcan de nuevo esas capacidades desde las que se pueda responder a las inquietudes que tienen las comunidades y pues el proyecto AICA deja en el territorio ocho comunidades de conocimiento en ancestralidad en género en educación en procesos productivos energías alternativas en vulnerabilidad socioambiental en turismo sostenible y no sé si me salte una no no sé si 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 me salte alguna pero bueno no les no voy a ahondar sobre las comunidades de conocimiento porque pues ya me demoraría mucho tiempo aquí y creo que ya estoy como un poquito pasada de tiempo ¿verdad Malky? entonces listo entonces pues dejamos dejamos hasta aquí esta esta conversación en el día de hoy muchísimas gracias y ahí al final está la diapositiva de las gracias y muchísimas gracias a todas y todos por su atención gracias Roselena gracias por tu exposición vamos a tener tiempo después en la en las preguntas también para que para que podamos responder tal vez algunas de las inquietudes o tal vez ciertos detalles de la exposición que tú has tenido respecto del lago de Tota y de todo el proceso que se ha vivido hasta el momento en ese diagnóstico en esa gestión alrededor de lo que ha sido la conceptividad en el en el lago de Tota yo quisiera por favor que las preguntas que ustedes tengan las vayan colocando en el en el chat que tenemos del Zoom después yo las voy a leer pero quisiera dar paso ahora rápidamente a Saskia nuevamente que nos va a hacer una pregunta adicional respecto al mismo tema de conflictos y de gestión de conflictos para después dar paso a una intervención adicional en una visión más amplia alrededor de qué significa a nivel regional por ejemplo hablar de temas de conflictividad a partir obviamente de todo lo que hemos visto ahora con el lago de Tota pero teniendo una reflexión de qué es lo que está sucediendo en los países andinos también entonces dicho eso te dejo Saskia te dejo Saskia la conferencia muchas gracias muchas gracias tenemos un nuevo momento mentímeter a continuación estoy dejando otra vez en el chat un enlace que ustedes pueden abrir en su computadora en su teléfono desde donde sea que nos están mirando y poner el código que le sale ahí para contestar justamente a continuación una nueva pregunta recuerden que en estos espacios tenemos siempre la ponencia de un experto o una experta en este caso y luego una reflexión que nos ayuda a pensar en cómo este ejemplo concreto se puede elevar a una lectura regional entonces nos ayuda también en este caso contestar estas preguntas que hemos preparado para ustedes yo lo voy a compartir ahora en mi pantalla para que ustedes puedan ir contestando cuéntenos por favor su opinión sobre estos temas tenemos aquí dos denunciados sobre los que ustedes pueden manifestar su opinión estando muy de acuerdo o muy en desacuerdo yo los voy a leer para que ustedes también los puedan escuchar el primero dice el manejo de los conflictos dentro de la gestión del cambio climático contribuye a aumentar la resiliencia y a fortalecer la capacidad de adaptación vemos que ya están asomando algunas respuestas de ahí ¿no? y también hemos hablado sobre la gobernanza comunitaria entonces aquí hay un enunciado que habla de ese tema y dice la gobernanza comunitaria no garantiza una mejor toma de decisiones pues no involucra participación social ni derechos sobre el uso de los recursos entonces cuéntenos qué opinan sobre estos dos denunciados hemos tenido una presentación justamente en el que hemos analizado el marco teórico sobre estos temas pero también el marco operativo de cómo se trabajó en un ejemplo concreto que fue el lago de Tota en Boyacá, Colombia sobre la resolución de un conflicto alrededor del uso del agua ¿no? y justamente eso enmarcado en un proceso de adaptación al cambio climático ya vamos recibiendo algunas respuestas tenemos 15 respuestas ya de las cuales vemos que claramente sobre el primer enunciado hay una percepción de estar muy de acuerdo ¿no? de que el manejo de conflictos finalmente lo que contribuye es aumentar la resiliencia y eso es lo que le conecta con el tema de la adaptación al cambio climático es decir no se puede hablar de adaptación al cambio climático sin gestionar el tema de conflictos alrededor de el uso de los recursos naturales ¿no? y sobre el segundo vemos también que hay una posición bastante clara en desacuerdo en ese caso seguimos recibiendo respuestas y más bien dándole la vuelta este enunciado justamente sería que la gobernanza comunitaria si garantiza una mejor toma de decisiones vimos en este gráfico de la ponencia anterior como la gobernanza comunitaria engloba varios procesos puede garantizar por ejemplo la equidad de género la equidad intergeneracional el tema de la interculturalidad el tema de la participación el tema de la democratización en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos entonces justamente habíamos provocado queríamos provocar con este enunciado que ustedes al leerlo pues estén en desacuerdo luego de lo que hemos compartido en la ponencia anterior listo creo que hemos parado ya con el conteo de estas respuestas queremos agradecerles por participar y justamente este es un espacio intermedio como les decía entre la primera intervención y luego el comentario y reflexión que tenemos a continuación le dejo a Malky la audiencia para que pueda presentar a nuestra siguiente ponente y el tema sobre el cual ella va a reflexionar muchísimas gracias nuevamente gracias Askia gracias por proponernos nuevamente esta pregunta que está relacionada obviamente al trabajo que y a la exposición que hemos tenido hasta ahora y simplemente para provocar un poco de debate la idea ahora es que podamos tener una visión regional sobre el tema de los conflictos hemos visto un caso muy en particular los detalles de que se trata el lago de Tota cómo se gestionó cuál era la mirada que existía alrededor no es cierto porque obviamente hay diferentes hay diferentes miradas que tú puedes tener alrededor del tema de la gestión de conflictos en muchos de esos casos creer que se tiene que gestionarlos o manejarlos etcétera pero ahora intentemos ver una visión regional de lo que significa estos procesos entonces para ello le hemos pedido a Emily a la cual le voy a presentar Emily Dupuitz que espero haber pronunciado bien su apellido Emily es doctora en ciencias de la sociedad de la Universidad de Ginebra en Suiza es actualmente profesora de relaciones internacionales de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador trabaja en diferentes proyectos de investigación sobre el manejo comunitario del agua la producción del conocimiento local y la adaptación al cambio climático en los Andes entonces dicho eso Emily muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo la conferencia para que nos nos des esta visión regional de lo que podría estar sucediendo en nuestros países andinos gracias muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación Luz Helena aprendí muchísimo me encanta la metodología justamente tengo algunas preguntas porque me parece como decían que estamos hablando de un caso local pero obviamente es una metodología que podemos replicar adaptar pensar a nivel andino en otros casos hace mucho sentido porque hay problemáticas en común y parece ser una metodología muy adaptable muy replicable para otros casos entonces eso me parece súper valioso a ver entonces tengo algunos comentarios generales como habrán entendido yo trabajo el tema ecuatoriano entonces quería plantear algunos casos para comparar un poco lo que nos presentó en el caso del lago de Tota con también lo que lo que pasa en otros contextos y al final de esta reflexión más general tengo algunas preguntas para Luz Elena y también creo que son preguntas que podrán animar a generar un debate entonces partiendo del punto inicial obviamente el agua es un eje fundamental del cambio climático y de la adaptación al cambio climático en los Andes obviamente vemos ya impactos del cambio climático sobre la disponibilidad la cantidad la calidad del acceso al agua en los Andes y eso el cambio climático o sea es como una presión es un factor que va a exacerbar tensiones preexistentes o nuevas presiones que se van generando y obviamente este factor que exacerba el cambio climático va a generar tensiones conflictos entre actores que dependen de sus recursos hídricos y obviamente estamos hablando del agua que es un recurso estratégico para el desarrollo para los estados pero no se entiende de la misma forma según los actores como hemos visto con Luz Helena y algo que me parece súper valioso e inspirador de la propuesta del Lago de Tota es que hemos visto que es como una iniciativa que nace desde el territorio es una iniciativa súper participativa y eso es algo que quería comentar de manera general en la región vemos que eso es algo muy importante la dimensión participativa de las propuestas de adaptación al cambio climático en torno al agua porque en cambio lo que se ve muchas veces es que se generan políticas públicas propuestas programas a nivel nacional o que nacen desde hasta normas a nivel internacional también planes de adaptación al cambio climático lo que es muy importante pero a veces no corresponde a lo que está pasando en los territorios a la diversidad de contextos de actores que podemos encontrar entonces esas políticas a veces no se logran implementar o se confrontan se enfrentan más bien con tensiones y conflictos y aquí quisiera plantear un caso concreto desde Ecuador para ilustrar un poco este pensamiento en Ecuador existe una una iniciativa un formato que es las áreas de protección hídrica como una política pública entonces las áreas de protección hídrica que son reconocidos a nivel de ley nacional que buscan proteger zonas de recarga hídrica en los Andes y en zonas de par para mejorar la conservación y regular actividades productivas dentro de esas zonas de recarga hídrica que son sumamente frágiles e importantes para la provisión de agua y la vida ¿no? El problema reflexionando sobre lo que decía antes es que a veces esas propuestas venimos a un territorio diciendo aquí vamos a hacer una red de protección hídrica pero falta consulta falta socialización justamente falta un poco esa gobernanza comunitaria de la cual estaba hablando Luz Helena entonces hay varias propuestas de APH como les llamamos en Ecuador que han sido rechazadas porque no se han entendido o no se han consultado pero que es lo clave aquí y es lo que decía Luz Helena es que existen valoraciones y visiones distintas del territorio y del agua y creo que eso es el punto de partida de todo proceso de prevención manejo negociación resolución de conflictos en torno al agua y el cambio climático debemos reconocer que los actores no tienen las mismas valoraciones en este caso concreto que les mencionaba de las APH en Ecuador que vemos muchas veces que por un lado hay actores que tienen una visión integral y holística del territorio y justo luego viene una pregunta relacionada a esto hay gente que no ve no percibe el territorio como una cuenca lo perciben más de una manera por ejemplo ancestral o socio organizativa de algún pueblo de algunas comunidades en específico en cambio desde el estado vamos a tener una visión más técnica o legal o lo que vamos a priorizar es la conservación de fuentes de agua entonces esta fuente esta fuente vamos a conservar pero no no consideramos el territorio como uno solo o sea no están desvinculadas las fuentes están unidas en el pensamiento de ciertos sectores ¿no? entonces es importante consultar y llevar a cabo procesos incluyentes y participativos para considerar esas visiones y ver cómo les podemos complementar y cuál es lo que queremos llegar a la final es implementar esas áreas de protección hídrica entonces más vale encontrar una forma negociada más que enfrentarse con un rechazo y a la final no podemos implementar la política que teníamos pensado ¿no? luego otra reflexión y eso era bastante claro en la presentación de que lo más importante es la gobernanza ¿no? la parte de política la parte institucional ¿no? y las temáticas en torno al cambio climático lo que muchas veces revelan son esas debilidades institucionales y de gobernanza y al inicio hablábamos de ¿cuáles son los factores que producen por qué se dan conflictos ¿no? sobre el agua y aquí algo interesante a nivel regional es pensar también a un nivel transfronterizo ¿no? eso me parecía importante interesante plasmar esa reflexión a un caso local de la cuenca de la Ode Tota a una reflexión más amplia más regional y aquí ¿qué vemos? estaba pensando en un caso que he podido estudiar también en la frontera entre Ecuador y Perú en donde hay cuencas compartidas con alta conflictividad por tema de contaminación de aguas aguas arriba por tema de variabilidad climática de sequía y ¿cuáles son las respuestas que se han dado? respuestas de gobernanza respuestas institucionales ¿no? vemos que eso es súper claro y aquí justo después tengo una pregunta sobre esos espacios de diálogo que se pueden crear ¿no? como por ejemplo consejos de cuenca bueno en este caso en la frontera existe una comisión binacional de gestión integrada en el recurso hídrico existen las reservas transfronterizas de biosfera entonces hay propuestas se están creando espacios lo que hay que ver luego es si funcionan esos espacios porque no es suficiente crear el consejo de cuenca como nos decía Luz Helena la sostenibilidad ¿no? entonces ¿qué hacemos de esos espacios? siguen yendo los actores a los espacios les consideran como legítimos y aquí bueno nuevamente vemos en este caso Ecuador y Perú que a veces hace falta la continuidad o el uso adecuado de esos espacios ¿no? y una última reflexión antes de llegar a mis preguntas es la producción y el acceso a la información ¿no? creo que en la metodología que hemos visto eso ha sido clave ¿cómo producimos información sobre las dinámicas climáticas del agua las características de los actores las prácticas socioproductivas las culturas o sea hay un montón de información debemos conocernos ¿no? para poder trabajar en conjunto y no más aquí de nuevo un ejemplo concreto que me parecía súper interesante de nuevo a nivel transfronterizo entre Colombia y Ecuador se creó una plataforma de información que se llama Viki Miramataje en la cuenca transfronterizada de Miramataje y es como un esfuerzo colaborativo de nuevo ahí estamos en esta idea de metodologías participativas ¿no? de producción de información es una plataforma en donde todos esos actores pueden participar y pueden acceder a la información ¿no? y eso es es algo súper clave para el manejo de conflictos sobre el agua bueno ahora algunas preguntas y luego dejo la palabra para los demás ¿no? bueno retomando este concepto de cuenca eso tenía la pregunta ¿no? quería saber como Luz Serena hablaba de que había varias valoraciones sobre el territorio quería saber si todos los actores hablan de la cuenca es un concepto que les hace sentido o hay actores que hablan o usan otro enfoque para referirse al territorio como hablaba hay todo un concepto sagrado algunas visiones históricas aquí podríamos encontrar algunas tensiones ¿no? y conflictos entonces quería saber si se hizo un ejercicio de entendimiento de cómo caracterizamos al territorio ¿no? cómo nos relacionamos con el espacio como decía Luz Serena sobre todo sobre este concepto de cuenca y relacionado otra pregunta justamente sobre esos espacios que son el consejo de cuenca y la mesa permanente del lago de Tota quería saber ¿cuándo se crearon? ¿cuál es su trayectoria? si son espacios recientes si ya podemos hacer como un balance de su funcionamiento ¿cuáles son los actores que participan en esos espacios y cómo se eligen? creo que un tema importante para el manejo de conflictos es la representatividad si son espacios legítimos y representativos entonces creo que es algo eso es una reflexión muy importante más allá del caso del lago de Tota ¿no? en general me llamó la atención mucho eso cuando dijo que el 100% de los actores consideraban el lago de Tota como sujeto de derechos me sorprendió un poco porque al inicio hablábamos que algunos actores más bien consideraban el lago de Tota como un objeto de explotación entonces ¿qué hace? que en estos procesos de diálogo resultó que el 100% que todos los actores concordaban de que era sujeto de derechos y quería saber cómo esta propuesta puede aterrizar porque entiendo de que en la metodología es una propuesta pero concretamente ¿quién debe aprobar esa propuesta? ¿a nivel nacional? ¿un ministerio? o sea ¿cuál es el funcionamiento para dar derechos reconocer derechos a un ente natural? ¿no? ¿y de qué manera si se reconoce al lago de Tota como sujeto de derechos cuáles son las implicaciones para las formas de propiedad sobre el agua y las formas de propiedad sobre el lago? ¿no? ¿eso va a cambiar si se le reconoce como sujeto de derechos? quería así quería saber sobre este concepto de gobernanza comunitaria que me parece súper importante pero me surgió la pregunta porque hablábamos en la presentación de las comunidades pero quería saber cuántas comunidades y si están todas de acuerdo de acuerdo entre ellas porque a veces vemos conflictos adentro o entre comunidades entonces quería saber si hay una organización comunitaria consolidada en el lago de Tota ¿a qué nivel? ¿o hay conflictos internos entre o adentro de comunidades? ¿no? y déjeme ver si hay uno último sí y una última última pregunta para saber cómo se construyó toda esa metodología que se presentó de negociación de conflictos quería saber de dónde nace el proyecto AICA fue participativo cómo se construyó la metodología y también una herramienta que surge de esta metodología es el plan de gestión de conflictos y quería saber si eso es algo que se promueve a nivel nacional en Colombia si es algo que nace de la experiencia del lago de Tota o es algo que ya existe en otros lugares entonces me interesa mucho saber la historia un poco de esta metodología entonces me quedo con eso y les doy la palabra muchísimas gracias Emily muchas gracias muchas gracias por la reflexión le voy a pedir a Luz Elena si es que puede prender su cámara y puede acompañarnos no me deja iniciar la cámara a ver ahí estás ahí estás dame un segundo bueno entonces Luz Elena verás hagamos lo siguiente tenía algunas preguntas para ti que me parecen fantásticas no quiero que las contestemos solo quiero leer antes un par de participaciones que ya tenemos en el chat para que se junten a algunas preguntas que tenemos para ti y para Emily también de acuerdo y con eso hacemos como un primer grupo de respuestas que podamos tener por parte de ustedes de acuerdo entonces bueno Jorge Forero nos dice es un comentario dice un requisito previo a tratar conflictos es la necesidad que existe de una organización nacional que conozca a profundidad el manejo de las cuencas hidrográficas ese es un comentario que Jorge hacía en el momento en que Luz Elena estaba haciendo su exposición de ahí Pedro Reyes hace una pregunta para Luz Elena dice felicitaciones buen trabajo desde luego no era tu competencia pero en el proyecto las áreas de páramo no tienen el reconocimiento que ameritan como factor de problemas y conflictos socio ecosistémicos en los páramos está el futuro del lago y la cebolla es un gigantesco problema que no ha sido dimensionado en su real impacto que generará un punto de no retorno para la conservación de este espejo de agua es una decisión nacional su protección incluso debe llevarse a nivel Ramsar y Pedro Reyes para Emily nos dice se ha creado muchos espacios de iniciativas gubernamentales para analizar y gestionar de manera integral una cuenca pero no hay continuidad en la implementación de estas iniciativas que surgen y mucho menos un real compromiso para garantizar su participación por parte de las autoridades ambientales de turno generalmente los movimientos de raíz comunitaria si prosperan dicho esto hagamos entonces una primera ronda respetando un poquito los tiempos también Luzelena para que podamos tener algunas otras preguntas del público también solo no nos alarguemos mucho gracias ok bueno en cuanto en cuanto al primer tema que planteaba Emily sobre los lenguajes de valoración si todas las personas entienden de la misma manera la cuenca y si todas las personas tienen como digamos como punto de referencia a la cuenca yo creo que es como un término que se ha venido posicionando la comprensión de la cuenca pero la relación con el espacio es el agua de Tota y evidentemente pues ahí hay diferentes formas de relación que se establecen con él ahora me voy a saltar a lo que proponías te llamaba la atención el que el 100 por diferentes sobre el lago y a pesar de tener esta visión contrapuesta digamos en contradicción frente a los procesos productivos y en la conservación de estos atributos ecosistémicos del lago reconocieran la necesidad de de reconocer valga la redundancia al al lago de Tota como sujeto de derechos aquí hay una historia larga y es que digamos se han reconocido y desreconocido los derechos del lago de Tota en varias en varios momentos históricos desde 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 decisiones legislativas ¿no? y digamos esta idea del reconocimiento de los derechos del lago se mantiene tanto en quienes defienden estos atributos ecosistémicos como entre quienes defienden estos procesos productivos en el lago produce claro tiene una visión si del lago como sujeto como objeto de explotación pero al mismo tiempo sabe reconoce que necesita del agua para poder producir y que si no está el agua en el territorio no va a poder avanzar en sus procesos de producción entonces eso lleva a a reconocer esos derechos y como lo veíamos lo que yo les mostraba en la diapositiva es la posición desde unos y otros desde los ambientalistas que están en la defensa de esos atributos ecosistémicos y desde los productores que están en la defensa de su sistema productivo pero que también reconocen que el lago tiene esos derechos ahora ¿cómo llegar a ser los reales? ¿cómo llegar a que esos derechos sean reales en ese contexto de la producción? ahí es donde hay que llegar a unos acuerdos algunos acuerdos para para modificar de alguna manera esas prácticas productivas que se han venido desarrollando ahora en cuanto a lo que decía Emily hace un rato de las áreas hídricas de las áreas de interés hídrico en Ecuador creo que es muy similar a lo que ha venido pasando con la ley de páramos y la delimitación de los páramos en Colombia porque con esa intención de proteger entonces se dice se van a delimitar estas áreas que son las áreas de páramo para su protección pero sin llegar a una concertación previa con las comunidades y eso genera unos problemas enormes pero pues se refiere a esta situación a todo lo que implica que la cuenca del lago de Tota toda la cuenca del lago de Tota está dentro de área de páramo aunque no toda esté reconocida dentro del páramo delimitado pero es un área que está bastante alta a 3.015 está Quitania que es un centro de producción bastante importante donde se produce el 80% de la cebolla del país entonces no solamente en el caso de la cuenca del lago de Tota sino a nivel nacional y más en otros espacios que aún en la misma cuenca del lago de Tota se han generado unos conflictos bastante importantes por no abordar este proceso con la participación de las comunidades desde el principio luego vienen unas sentencias y vienen unos fallos judiciales que obligan al Estado a contar con la participación de la comunidad pero cuando ya el problema está creado entonces ahí es donde tenemos que pensar desde la institucionalidad cómo responder a estas situaciones en el territorio cómo responder a estas situaciones que el mismo Estado ha creado por sus formas de relación con la comunidad por ese desconocimiento de esas realidades locales por ese desconocimiento de esas formas propias de entender el territorio y en conclusión y lo que se concluía también de este proceso de este análisis de conflictos y de este plan de gestión de conflictos es que el objetivo es común sean productores seamos productores o seamos ambientalistas tenemos el mismo objetivo por la conservación de este espacio cada cual desde su punto de vista propio el doctor el doctor Alfonso Pérez en su momento nos dijo alguna vez yo pensaba que era yo solo el que quería defender a la cuenca del lago de Tota y en este proceso me he dado cuenta que hay muchas personas con visiones distintas que también quieren proteger a la cuenca del lago de Tota entonces hay que ser capaces de entender pues todas esas todas estas visiones no no sé si si dejé algo por fuera me late que sí de lo que preguntó Emily Emily ¿Estás por ahí? Sí, sí no está súper interesante veo que hay más preguntas así que no no para mí está muy bien si quieren seguir con las preguntas ya excelente sí habían un par de preguntas pero que están bastante relacionadas pero si me escuchas Luz sí sí señor aquí estoy estoy acá también leyendo las preguntas muy bien sí dice ¿cuáles han sido las principales fortalezas de las comunidades en el tema de conservación del lago de Tota? y Rafael Rodríguez algo similar ¿cuáles experiencias de las comunidades de conocimiento han sido las más activas? Bueno creo que la la fortaleza de la comunidad está en su conocimiento del territorio y en el reconocimiento de ese conocimiento porque ¿qué sucede? las personas tienen una relación con el territorio que les imprime un conocimiento pero se supone que eso no es conocimiento que el conocimiento está afuera que el conocimiento es desde otro lugar entonces el reconocer que mi conocimiento es conocimiento eso ya es absolutamente es absolutamente importante la validez de esa voz propia la validez de esas formas propias de generar saberes eso es absolutamente importante ahora con las comunidades de conocimiento cuáles han sido las más activas yo creo que la que tiene que ver con procesos productivos es muy satisfactorio darnos cuenta que en este momento en la cuenca del lago de Tota se continúa con el desarrollo de estos procesos ya por parte de la fundación salvamento y defensa del lago de Tota en asocio con otras organizaciones locales me perdonará Gerardo que creo que está por aquí que no recuerdo el nombre de la otra de la organización que ellos crearon pero van avanzando ya en una escuela de agroecología y eso es una cosa absolutamente importante que hicieron en la comunidad de conocimiento analizar cuáles eran estas formas de producción adecuadas para las condiciones de la cuenca teniendo en cuenta los insumos del proyecto cuál es la estructura ecológica principal y qué sería lo deseable y pues allí concluyen que sería llegar a estas propuestas de agroecología que deciden hacer ellos profundizar en ese aspecto ya finalizado el proyecto profundizar en ese aspecto crear sus huertas comunitarias trabajar en la formación de otras personas para ir promoviendo ese proceso de reconversión entonces eso es muy importante desde la comunidad de educación también se ha seguido trabajando en la estructuración de unos próximos proyectos con ministerio de ambientes es muy muy importante ver a las mismas personas de la comunidad a las mismas y a los mismos jóvenes gestionando un nuevo proyecto ellos de manera directa con el ministerio de ambiente esto está muy bien y de la comunidad de género lo que pasó con la comunidad de conocimiento en género fue muy interesante porque al principio fue muy complicado cuando uno plantea estos temas de género y sobre todo en estos entornos rurales se tiene un poquito de temor y pues entró de una manera muy bonita a través de la reflexión a través del bordado comunitario elaborando piezas colectivas con mujeres y con hombres reflexionando sobre estas relaciones de género y pues hoy tenemos también a quienes dinamizaron estos procesos en nuevos procesos para la prevención de violencias de género en el territorio entonces creo que creo que que va bastante bastante bien el proceso tenemos un comentario de Pedro Reyes que lo voy a leer y también unas preguntas de Juanita Andrada entonces dice Pedro dice Luz Helena estamos promoviendo un movimiento para dejar de lado el proceso de delimitación de los páramos pues reniega a los territorios recuperar áreas adyacentes que le son vitales hay que delimitar las áreas mineras no las áreas a conservar ese es el comentario ok interesante interesante Pedro y tenemos que hablar por ahí les envío una encuesta para que me respondan a mí me gustan mucho las las encuestas este tipo de herramientas porque permiten recoger opinión desde muy diversos puntos de vista y poder incluir incluir a muchas personas en la toma de decisiones entonces sí hay que hablar al respecto y pues sí es una interesante propuesta y dice Juanita Andrada de Luz Helena muchas gracias por compartir tu experiencia dos preguntas si ya el proyecto AICA como tal ha terminado hay incentivos o recursos para garantizar la continuidad de comunidades de conocimiento y la otra cuál es el relacionamiento actual entre las comunidades de conocimiento y las instituciones que ejecutan acciones de monitoreo y continúan en el ejercicio de toma de decisiones pues el proyecto se acabó y ya no hay recursos del proyecto pero quedan esos recursos incorporados dentro de las personas que participaron en el proceso y eso es muy satisfactorio entonces quedan esas herramientas como les comentaba para que ellos hagan la gestión de esos nuevos recursos para poder continuar los procesos incentivos pues yo hablaría aquí de Condesan hace poco dos de los integrantes de estas comunidades de conocimiento Pilar Lemus y Gerardo Gutiérrez estuvieron acompañando un evento del Choco Andino en Ecuador entonces creo que ese es un incentivo muy importante que se sienta reconocido ese trabajo que se hace participando del intercambio de conocimientos con otras personas de otras culturas eso aporta muchísimo y pues obviamente motiva motiva a continuar ¿cuál es el relacionamiento actual entre las comunidades de conocimiento y las instituciones que ejecutan acciones de monitoreo y continúan el ejercicio de la toma de decisiones? El monitoreo se sigue haciendo estas acciones de monitoreo que se implementaron a través del proyecto se siguen llevando a cabo por parte de las comunidades teniendo en cuenta que es una necesidad para ellos mismos es una necesidad que me contribuye a poder tener una mejor respuesta en mis procesos productivos ¿cierto? si yo puedo tener las condiciones de precipitación de temperatura y poder tomar permanentemente de estos datos pues esto me sirve a mí en mi predio no lo estoy tomando para entregárselo a una entidad sino lo estoy tomando para mi uso para mi uso propio obviamente lo deseable es que se pueda continuar con un apoyo desde las entidades pero pues bueno eso en este momento es todavía incierto y como les digo pues desde el ministerio se ha venido manteniendo una interacción pues apoyando la formulación de un nuevo proyecto muchas gracias Luz Helena muchas gracias Emily excelente hemos tenido varias varias preguntas alrededor de detallar mucho de lo que ha sido ese proceso en el lago de Tota lo cual me parece muy interesante que la gente quiera saberlo y sobre todo entender un poco más qué significa esa gestión de los conflictos alrededor del tema de agua muchas gracias por su participación estamos casi al cierre del espacio estamos terminando un nuevo ciclo y felicitaciones también al trabajo hecho Emily muchas gracias también por esa reflexión regional que nos sitúa también dentro de ese espectro un poco más general muy interesante lo que lo que hemos lo que hemos escuchado no sé si alguna de ustedes tiene alguna palabra alguna palabra final porque después de esto lo que me gustaría hacer es unos anuncios unos pequeños anuncios de lo que es lo que viene por delante en otros procesos de saber andino y donde encontrar además la información sobre las presentaciones sobre las reflexiones que hemos tenido porque tenemos toda una plataforma en donde estamos haciendo un repositorio de información alrededor de estas conferencias que hemos tenido ok listo entonces muchas gracias a las dos por su participación yo quisiera pedirle dos cosas a nuestra audiencia antes de que antes de que se vaya que creo que son muy importantes el uno es que a través de una pequeña encuestita también así muy pequeña nos digan qué les ha parecido este espacio si es que les ha parecido interesante lo que hemos visto y el formato que hemos tenido entonces yo voy a lanzar esta encuesta para que la vayan contestando antes de que se nos vayan antes de que se vayan es bien importante tener una reflexión y saber qué es lo que está sucediendo en la interacción con el público para hacer mejores espacios pero no quisiera antes de terminar esta sesión mostrarles dónde está una información y dónde está la información que vamos recopilando de todos estos espacios que se han ido creando en saber andino entonces voy a compartir muy rápidamente mi pantalla para que ustedes vean mientras por favor van contestando esa pregunta post-evento que les he puesto que me encantaría por favor que haya que haya gente que la pueda responder pero por el momento lo que les muestro aquí es esta página que ustedes pueden acceder a través de saberandino.com si esa es la dirección que tenemos ustedes llegan acá tienen que estar registrados seguramente muchos de ustedes han recibido ya el formulario de registro o se han registrado en nuestra plataforma y en el momento que ustedes tienen su registro ustedes pueden acceder a esta plataforma que básicamente es su correo electrónico que en este caso como yo soy el administrador tengo esta clave pero ustedes ponen su correo electrónico y ponen aquí su cédula su número de identificación sea de Colombia sea de Bolivia sea de Ecuador sea de Perú de cualquier país y ustedes ya pueden ingresar a la plataforma y dentro de esta plataforma fíjense lo que ustedes tienen esta es la información que a ustedes les va a salir perdón les voy a poner en el rol como debería parecerles a ustedes que es el rol de participantes y aquí estamos generando todo un repositorio de información de los diferentes saberes andinos que hemos estado haciendo entonces fíjense el primero que fue en noviembre del año pasado a finales hablamos sobre enfoque de género para la adaptación al cambio climático tenemos las memorias de ese evento si ustedes quieren saber pueden repetirse todo el evento que está grabado en video como el que tenemos ahora que también lo vamos a tener ¿no es cierto? las reflexiones de lo que sucedió en ese evento entonces yo entro a este evento yo puedo tener todos los aprendizajes claves que tuvimos alrededor del tema de enfoque de género para la adaptación al cambio climático y ustedes pueden ir viendo aquí una especie de resumen del trabajo que hemos estado realizando en estos eventos ¿sí? fuera de eso ustedes tienen la presentación que en este caso la hizo Cristina Vera en ese momento y una cantidad de recursos extras ¿sí? de documentos y videos alrededor de este tema ¿ya? yo puedo ver otro tema no el de género sino por ejemplo tuvimos uno sobre Tendis ¿qué era Tendis? era esta plataforma de información climática que tiene Perú para reducir riesgos y proyecciones de inversión aquí está la memoria un resumen de lo que significa ¿no? toda la información alrededor de Tendis la presentación los mensajes claves que tenemos y todos los recursos extras e información y contactos de los expositores o las expositoras que estuvieron con nosotros en este momento y por último para mostrarles el último evento que es en el que estamos ahora que es la de gestión de conflictos por el agua tenemos exactamente una información igual que en los otros en las otras pestañas un resumen en el momento en que ya tengamos el video lo vamos a tener aquí colocado la presentación que hizo Luz Helena ya está colocada aquí y las reflexiones que haga Emily también las vamos a colocar algunos recursos extras sobre la gestión de conflictos en este caso muy específico sobre el lago de Tota y los contactos y la información biográfica de las expositoras que tuvimos ahora entonces no dejen de participar en este espacio no dejen de entrar van a tener una información muy interesante que además se mantiene en el tiempo no es necesario que ustedes tengan ahora toda la información o que nos pidan toda la información sino que ustedes pueden acceder posterior a este evento a esa información entonces me parece que eso puede ser clave interesante para que ustedes puedan tener una información mucho más detallada de todos estos procesos de saber andino de aprendizajes cruzados para el desarrollo sostenible que hemos tenido dicho esto voy a dejar de compartir la pantalla saberandino.com acuérdense de eso ese es el enlace para que ustedes entren en esta plataforma y pedirles por favor que terminen a las personas que ya van a abandonar nuestra sesión que antes de eso puedan contestar nuestra pregunta post-evento nos va a ayudar a que podamos programar otros eventos en el futuro que sean mucho más acordes a las necesidades que ustedes tengan dicho esto déjenme ver si es que en el chat tenemos alguna otra reacción bueno algunas felicitaciones que tenemos muchas gracias abrazos abrazos Luz Helena te saludan mucho también gracias por la presentación gracias Emily por la presentación también nos llegan algunos saludos y bueno dicho eso mi nombre es Malky Sáenz muchas gracias por haber sido parte de este espacio gracias Luz Helena gracias Emily nuevamente y con esto doy por terminado entonces esta sesión bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias Malky y muchísimas gracias a Condesan no me cansaré de agradecer la oportunidad de haber participado dentro de este hermoso proyecto muchas muchas gracias a todas y a todos gracias Luz Helena y a todas y a todos este evento gracias nuevamente y doy por terminado entonces el espacio nos vemos en un futuro cercano con otro saber andino y otra propuesta temática sobre adaptación al cambio climático muchas gracias hasta luego gracias